Porque seguimos imparables Mientras te amo quise olvidarme del dolor Y sentí todo el calor de tus caricias Soy un gorro sin libertad atrapado entre tu piel y tu sonrisa Mientras te amo te siento bueno y creo de nuevo en la vida Me das la fantasía, me llenas de armonía Me haces más humano, mi amor mientras te amo Me das la fantasía, me llenas de armonía Me haces más humano, mi amor mientras te amo Alcanzo el cielo con mis manos Huyé de mí la soledad Rompo la cárcel de mi mente Quise volar Alcanzo el cielo con mis manos Huyé de mí la soledad Rompo la cárcel de mi mente Quise volar Quise volar Y sigo a ti recordándote Con el orgullo trujillano Una carta en la mesa ahogada en cerveza al fondo de un bar Una lámpara alumbra y un rostro cansado de tanto pensar Un disco ya rayado que un hombre borracho no deja de oír Una fortuna caer en tus ojos que lloran de tanto sufrir Una fortuna caer en tus ojos que lloran de tanto sufrir Una carta que dice que duele en el alma no hacerte feliz Eres un hombre bueno pero me perdonas no te quiero a ti Espero que el destino te traiga el amor que te haga feliz Pero yo ya me voy en busca del dueño de mi corazón Pero yo ya me voy en busca del dueño de mi corazón Tomo el vaso entre las manos y la mirada perdida Entre espuma de cerveza su dolor quería ahogar Tomo el vaso entre las manos y la mirada perdida En leyendo está la carta y no se sale llorar Y seguimos conquistando tu corazón Carlos y Diego Hermano Silva Y te ando buscando amor penita mía Hermano Silva Hace tiempo que no veo a la que me quita el sueño Una linda norteñita y Dios Tiene la cara bonita, un cuerpo rico, su ojito, sus piernas moldeaditas señor Por más que la busco y busco No encuentro a mi norteñita Por más que la busco y busco No encuentro a mi norteñita ¿Dónde está, dónde está, dónde está, mi norteñita ¿Quién andará, mi norteñita, en dónde estará, mi norteñita Y si le encuentro que me dirá, mi norteñita Y si le encuentro que me dirá, mi norteñita Hermano Silva Conquistando tu corazón M Music Mientras de amor quise olvidarme del dolor Y sentí todo el calor De tus caricias Soy un gorro sin libertad Atrapado entre tu piel Tu sonrisa Mientras te amo Te siento bueno Y creo de nuevo En la vida Me das la fantasía Me llenas de armonía Me haces más humano Mi amor, mientras te amo Me das la fantasía Me llenas de armonía Me haces más humano Mi amor, mientras te amo Me llenas de armonía 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 Me llenas de armonía